Sin una justicia independiente del poder político no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrentan. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Hemos visto persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobiernan y silenciadas por cierta complacencia mediática. Por eso hoy vengo a manifestar frente a esta asamblea y frente a todo el pueblo argentino un contundente nunca más. Nunca más. Nunca más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia. Nunca más a una justicia contaminada por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y por linchamiento mediático.